Con el objetivo de ampliar el escenario de análisis frente al contexto que se vive en la capital por las numerosas marchas que se registran, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el diagnóstico sobre elementos para elaborar una opinión técnica respecto de la concurrencia y armonización de los derechos de manifestación y movilidad. Perla Gómez Gallardo, presidenta de la institución, dijo que uno de los retos será la búsqueda de conciliación de derechos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está en contra de cualquier acto de autoridad que criminalice la protesta social. Ese sí es un dato y una afirmación que estaremos constantemente realizando. Pero también la Comisión estará atenta a la actuación de las autoridades para emitir los pronunciamientos que correspondan. Ricardo Ortega, director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de esta comisión, explicó que la investigación se hará desde la perspectiva de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, así como del derecho comparado con la finalidad de emitir en su oportunidad una opinión técnica y poder así aportar elementos a la discusión buscando la identificación de buenas prácticas en la materia. Con información de Francisca Rieta, para DH Noticias, Gabriel Pérez.